Digo que no es una intromisión, pero yo no soy un experto en Derecho, pero sé lo suficiente como para saber que este es un tema que cae bajo una normatividad internacional a la cual el Perú se ha sometido libremente, no es una imposición, no es una intromisión. Esa legislación internacional es parte de la legislación peruana. Eso es una cosa que un estudiante de Derecho sabe. Esos son alegatos políticos. Lo que le estoy diciendo es que es normal que haya profesiones políticas distintas, pero hay que entender que, en todo caso, vuelvan a plantear una vez más que nos salgamos de la Corte y nuevamente se verá que los costos, la improcedencia de salir de la Corte, no tiene sentido vivir o debemos vivir dentro de una institucionalidad, por lo menos formalmente democrática. Y el orden internacional y las normas de defensa de derechos humanos son parte.